Música Aquí estoy vinita mía, otra vez en el tran Pero disculpa que últimamente te estoy viniendo tan ligero Pero es que no puedo estar lejos del amor que quiero Hoy te traje un collarcito que te hice con mucho esmero Con nuestro nombre escrito en la uña un oso palmero Discúlpame el detallito tan humilde y tan beguero No es podio salir al pueblito a comprarte algo bonito Sabes que soy un obrero, por lo tanto cariñito Te traje algo sabanero, como yo soy tan criollito Pensé en los criollos primero Más adelante princesa, si mi carga se endereza Y paso en ti adrolladero Te daré cosas mejores, de esas que valen dinero Siempre y cuando estos amores sigan el mismo sendero Y si no, no hay nada muchacha carajo Muchas gracias Ramón Odilio Gutiérrez Mi gran amigo, primero que todo Ramoncito, a usted agradecerle tantas cosas buenas Y en aquellos comienzos Ramón, cuando iniciamos y pasé por acá Trajinando y trayendo música Y usted me abrió esas puertas Hoy tengo la oportunidad de decirle Ramoncito Que le agradezco mucho por esa gran oportunidad En esta oportunidad de darle gracias a Dios primeramente Por darnos este día, esta vida, esta salud Y este talento que lo he compartido al máximo con mi pueblo Y quiero decirle en esta oportunidad a mi gente araucana Que de corazón les agradezco mucho Mi saludo hoy es para decirles gracias Mi Arauca, lo digo así mi Arauca Porque lo siento como una tierra mía Porque yo canto Joropo Y esta es la tierra del Joropo Además, han sucedido grandes hechos Donde Arauca ha estado conmigo Donde he sentido que este pueblo no me ha dejado solo Así que a mi gente araucana, yo les pertenezco a ustedes ¿Cuántos trabajos discográficos en el mercado ya, Jessy? Siete trabajos discográficos Siete trabajos El más reciente lo hice ahorita En diciembre Sacamos más o menos el nuevo disco El séptimo Titulado Encaprichado De Jessy Ortiz hay muchos temas que suenan En el llano de Colombia y Venezuela Pero ¿Cuál es el tema que usted cree que definitivamente Lo hizo famoso en el llano? ¿Lo dio a conocer al llano? ¿O en el llano? Claro Definitivamente la Huacaba Huacaba, criolla Huacaba Y ahí como en un segundo nivel o renglón Se pudiera decir Cuando este llanero muera Y de ahí para allá sigue una lista de como era un orden que el rancho de mis recuerdos Mata Palo del Camino La Chihuaca Casanareña Y bueno Bueno, muchos más temas que vienen ahí Pegaditos, pegaditos Cabrestiados Cabrestiados Sí, cabrestiados Pero todo Todos los temas para mí Yo les he colocado La mayor atención Y La mayor delicadeza Y siempre pensando En nuestra gente En mi pueblo, ¿no? Que les guste Ahí es donde uno siente como Como miedito A veces porque dicen Será que esta canción me va a gustar O O le gustará a unos A otros no Pero La realidad Así son los gustos, ¿no? Arauca lo quiere mucho ¿Qué siente usted cuando llega a Arauca? Siento un abrazo de hermandad Sí Siento una tranquilidad En el corazón Porque mis Mis padres Sobre todo mi madre Era Se puede decir que era Arauca De San Ignacio De Puerto Rondón para arribita De por ahí dos lados Toda la familia Cierca, Cierca Rondón Tarache Mi abuelo Mi abuelo Vivió ahí toda la vida Don Ramón Tarache Y entonces Por eso digo que yo siento Una raicita araucana Y siento esa tranquilidad Y Como si estuviera en mi tierra Cuando llego a Arauca Siento el calor de la gente El abrazo Un abrazo sincero Un abrazo sin odios Sin egoísmo Una palmoteada Y un Eche pa'lante Que ese eche pa'lante Es muy bueno Que uno lo recibe Que se lo digan En su buen momento Arauca lloró con la muerte De sus padres Yesi Sentimos mucho La partida de los dos Si Algo muy inesperado Muy doloroso Ramón Pues como Nadie Nadie Iba a pensar En esas cosas Y yo sentí Esa voz de aliento Y de fortaleza Que Arauca me estaba enviando Y así de esa manera Lo recibí Y siempre lo he dicho Que les agradezco mucho Y hoy estoy aquí Para dar la cara A Ramón Y para decirle Gracias Gracias a mi Arauca Por estar conmigo Porque eso me da La motivación Y como siempre He estado De la mano de Dios Me dio Esa fortaleza Grande Y ustedes Fueron una gran parte De ese respaldo O esos ángeles Que Dios mandó A través De la voz de apoyo Que ustedes Toda la gente Araucana Me dio En ese gran momento Esa canción Del Rancho de los Recuerdos La ha cantado Después de la muerte De sus padres Si claro Yo esa canción La he seguido cantando Y Mañana La voy a cantar Hay que tener Mucha fortaleza Ramón Para cantarla Mucha fortaleza Porque Trato de cantarla Como un sonámbulo Tratar de No meterme en la letra Solo acá Irme por el hilo Por el hilo Pero si me dejo llevar De cada puntico De cada letra O sea No vivirla No vivirla No sentirla Ni vivirla Porque es que la canción Desde que usted arranca Lo transporta Claro Me transporta Al sitio Allá A ese sitio Campesino A ese rancho Y a tanta Vivencia Y a tanto Recuerdo Si Y al ver Que hoy está Derrumbado Esa parte Moral Sentimental Y ese mismo Rancho En estos momentos Acabados Se puede decir Entonces En Tarima Le llega a uno Todo ese montón De recuerdos Que es lo que Le cortan la voz Si Y es duro Me toca Concentrarme Mucho No tratar De irme Hasta allá En el momento No irme A ese rancho Sino Estar ahí Con el pueblo Nomás ¿Cuál ha sido Su momento Más duro Después de la muerte De sus padres En materia De presentación Ha tenido Dificultades Para llegar A alguna tarima Superó aquello O sacó la fortaleza Que todo artista Saca Que Aunque esté destrozado Por dentro Siempre tiene que mostrarle Una sonrisa al público Ha tenido la oportunidad De rechazar algún evento O se ha hecho presente En todos los eventos En todos He cumplido Todos los eventos Maquillando alegrías El que más Me ha costado Fue Las ferias De la Candelaria En Morocco En mi propio pueblo Porque Sentirme como Cantando en mi casa Con la familia Entonces como que Se afloran Muchos en ese momento Los recuerdo Todos ahí Y mirar la cara De aquellas personas Que fueron Tan amigos De mis padres Y entonces Toca Cerrar los ojos Y echar para adelante Y sobre todo No soltarse Uno de la mano De Dios Estar ahí agarrado Al Padre Eterno A él Para poder continuar Para poder seguir Y eso me ha dado A mí El roble Que me siento En estos momentos Para Para continuar Ramón Y ese rancho Como está en este momento Yesi Como lo acaba de decir Abandonado Está solo Y otra parte Que como usted Preguntaba Sobre las tarimas Que me ha dolido Fue después De todo eso A los cinco meses Pude volver Volver al rancho De mis recuerdos Pero Pero entonces Ahí sí fue doloroso Sentirme solo En el conuco En las cuadras Hoy me recuerda El camino Que conduce A la laguna Agüey conuco Y más tranto Mientras añoro frecuente El pitio De un orejano Un atajo Al barajú De que lo lleva A mi alazano Por eso A mi Dios Le pido Que me cuide Esos viejitos Por muchos Y cuantos años Porque el que tiene Sus padres Para mí Es lo más grande A ellos Debo lo que soy Y es de sentir Tan humano Duro Es duro Entende Pero hay que seguir Y gracias mi gente Aquí estamos dando la cara Para que me apoyen Y para seguir ¿Alguna canción especial Para Arauca En esta presentación? Bueno Para Arauca No he escrito Una canción Exactamente Para Arauca Pero si está en mente En la próxima grabación Traerle un tema Para este pueblo hermoso Para este pueblo bonito Especial Escribirla especialmente Pero ahorita Venimos estrenando Por ejemplo Detallito Sabanero El Encaprichado Lo Picante De los Rompos Y Monedas Para la Rocola Eso es lo que traemos Así nuevo Y espero que Lo tengan ahí presente Que no se les olvide Más adelante Ramón En Por ahí para los Septiembre En Noviembre Con la Bendición De Dios Traeré Un trabajo Que se llamará Tributo A Dos Tigres Y Un Rey Entonces Ya estoy terminando De grabar 24 canciones Como tributo A Francisco Montoya A Jesús Quintero Y a Jesús Moreno Entonces Son canciones clásicas Que en la voz De Jesse Ortiz Que pues es como Lo que me identifica Y fue como Mi escuela Y en ese honor A ellos Voy a grabarla Para que la gente Los escuche Ya en mi voz Y con un sonido Nuevo Y todo eso Y espero que les guste Y que podamos Nosotros salir adelante Con este gran compromiso Y exigencia Gracias Jesse No, 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 a ustedes De corazón De verdad que los quiero mucho Mi gente araucana Y no se les olviden Que cuentan con un cantautor Y un servidor De aquí para adelante Y siempre No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.